¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, yo soy Allbyte y les voy a enseñar cómo hacer para poderle poner imágenes a sus archivos de música, en general a los mp3. Es bastante fácil y rápido, ¿quieres saber cómo? Quédate en este video. Recientemente ya estamos utilizando más Spotify y otros servicios de streaming y ya no es tan común tener archivos descargados en mp3. Aún así, para aquellos que les gusta tener los archivos y los compran y los bajan, pues bueno, es a veces necesario tener un poco de organización. Si todos los archivos se ven como este, así puro mp3, a veces puede resultar un poco difícil encontrar alguna cosa. Así que resulta bastante útil poderlos tener como estos, que tienen una imagen. De esa manera, si estás buscando algo, aparte de poner el nombre, si tú lo ves, lo puedes encontrar muy sencillo. Pero bueno, esto lo vamos a hacer muy fácil con un programa que se llama mp3-tag. Es bastante fácil usarlo, es gratuito. Te voy a dejar el link en la parte de aquí abajo en la descripción para que lo puedas descargar. Esta es la página del programa, aquí está, mp3-tag. Y bueno, sirve para muchos archivos, pero bueno, nosotros lo queremos para mp3. Luego vamos a dar clic aquí donde dice mp3-tag. Y bueno, este es el exe más actual. Hasta este momento es el 302. Le dan clic y va a tardar un poquito y lo va a comenzar a descargar. Es un setup bastante ligero. Cuando tengan el exe, lo ejecutan, simplemente le dan seguir, seguir y se va a instalar. Es muy rápido. Y bueno, les va a crear este ícono. Aquí lo pueden ver, mp3-tag. Vamos a darle clic para que abra el programa. Esta es la interfaz del programa, es bastante sencilla. Aquí podemos ver una lista de algunos de los archivos y de este lado toda la información de ese archivo. Lo que les recomiendo es que tengan el programa abierto y el archivo que ustedes quieren editar por un lado. Simplemente lo arrastran y lo sueltan en esta sección y aquí está. Ahora seleccionenlo, pero no dándole clic en el nombre, porque eso les va a poner automáticamente para que cambien de nombre. Denle clic, por ejemplo, aquí o acá, o si quieren aquí en el ícono y les va a mostrar toda la información. Ahora, en esta sección pueden ver la carátula que actualmente tiene asignada. Como no hay ninguna en este momento, está vacío. Para asignar una carátula, lo único que tienen que hacer es también tomar el archivo que ustedes quieren y lo van a arrastrar y lo sueltan en esta sección. Ok, ahí está. Y lo único que tienen que hacer es dar clic aquí en la parte de guardar. Y listo, aquí dice la etiqueta ha sido guardada. Pueden ver, ya cambió el ícono. Aquí lo que yo les recomiendo es que la imagen sea cuadrada y que sea de una resolución al menos de unos 500 x 500 pixeles y que sea en un formato de JPG. Esto, pues bueno, es bastante ligero y de esa manera no van a tener ningún problema. Ahora, si no tienen una imagen en concreto porque no tienen la carátula de la canción o algo por el estilo, ustedes pueden crear la suya. Y para eso tengo un video que está por aquí arriba a la derecha donde les enseño cómo pueden crear carátulas bastante fácil, gratis y sin tener que instalar absolutamente nada. Otra de las ventajas que te da este programa es que puedes cambiar algunas de las etiquetas que trae, no solamente la imagen. Pueden ponerle, por ejemplo, el álbum, el año, pista, género, comentarios y algunas otras cosas, ¿no? Compositor, número de disco, etc. De esa manera tienen ahí su track bastante organizado, muy bien todas las etiquetas y de esa manera su biblioteca nunca tendrá mejor orden.